Una de la tarde, nueve minutos, quinta y última hora de programa. David Chapin, Sergio Falces, ¿qué tal estáis? Buenos días. Buenos días. Hello, muy bien, fantásticamente. Por acompañarnos, Celita, la celebración que tenemos hoy por delante, la que se cumplen de un disco muy especial, que es el que estamos escuchando ahora mismo, 25 años del Espíritu del Vino. Y claro, la ocasión merece una fiesta y una celebración por todo lo alto, ¿no? Por eso tenemos aquí lo que tenemos esta mañana de radio. Pues sí, pues tenemos aquí al guitarista de Héroes del Silencio, don Juan Valdivia, porque vamos a dar la gran noticia que espera todo el mundo de Héroes del Silencio, y es que se cumplen 25 años, efectivamente, en este caso del Espíritu del Vino, pero también 30 años de otro discazo, que es el Mar no cesa. Esa es la noticia, ¿cuál si no, no? ¿Cuál fase si no? Juan Valdivia, muy buenas. Buenos días. Que, por cierto, ha venido con don Quique Gallego, manager de Héroes del Silencio, que también tiene mucho que aportar, y esperemos que también nos diga muchas cosas. Don Quique Gallego, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Ah, vale, muy buenas. Que no se te ve el pelo. ¿Qué tal? Ahora, pero se te oye la voz por lo menos. Nada, muy bien. Aquí me ha gustado con vosotros. Bueno, y quiero decir que Juan Valdivia es la primera vez que viene a los estudios de Aragón Radio y de la Corporación Aragón de Televisión. O sea, que muy agradecidos también de que vengas por aquí también para recordar lo que decía Sergio, ¿no? ¿Cómo se publicaba? ¿Qué pasaba en aquella época con estos dos discos? Y visto desde la perspectiva de este 2018. Bueno, Juan, ¿cómo fueron... Ay, Dios mío, sí, sí. No, ¿cómo fue aquellas canciones, aquellos discos? Porque hay que decir, te voy a decir un par de datos. Tenemos ahora Spotify, ¿no? Que es donde se escucha mucha música. Y uno de los temas, por ejemplo, Héroe de Leyenda, lleva 14 millones de reproducciones. Omar Adentro, no hay millones de reproducciones solo en Spotify. Ah, qué bien. ¿Cómo te quedas? ¿Qué impresión tienes? De que tu música, de que vuestra música, a día de hoy, pues tenga millones de visitas de reproducciones. Pues alegría. Yo también tengo Spotify y me hago mis listas y todo. Pero vamos que sigue la gente acordándose de esas canciones. Un fenómeno. Con las nuevas tecnologías. Oye, hablamos en el caso del Espíritu del Vino, hablamos. Bueno, y ya en el disco anterior, resulta que tú eres un ventañero, jovenzuelo, un pipiolo, eres todos en realidad, unos jovenzuelos, y ya estabas grabando en Londres. ¿Pero qué era eso de ir a Londres? Bueno, el mar no cesa en Madrid. Sí, pero con senderos de traición ya fuisteis. Con senderos de traición ya fue Londres. ¿Y con el Espíritu del Vino también? No. Grabar en el mar no cesa y senderos de traición en España. Ajá. Ya mezclar, sí, empezamos a ir allí. Muy bien. Y ya el Espíritu del Vino grabamos en Londres y Avalancha en Los Ángeles. Todo cambia, Juan, cuando sale a la venta este disco, ¿no? Para la historia, para la propia historia de Héroes del Silencio. Es el boom internacional, es cuando la banda se prodiga más, ¿no? Por el extranjero, ¿qué supone para vuestra historia este disco, El Espíritu del Vino? O sea, el segundo. Senderos de traición es el que nos abre. Se hace internacional senderos de traición que lo produce Finn Manzanera. Y ahí ya empezamos a salir a girar por Europa. Aparte de España, o sea, que ya tenemos un disco de oro en Alemania, con senderos de traición en Suiza. Estamos tocando en Italia, en Francia, incluso llegamos a tocar en Inglaterra, en el Marqui de Londres. Cantando en español, en castellano, que es algo que tú siempre destacabas y has querido destacar. Que no era fácil en aquel momento hacer algo así, desde luego. Pero, bueno, como todos los grupos españoles, cantábamos en español. Y tuvimos la suerte de poder proyectarnos fuera y, claro, es fantástico. Bueno, hay que decir que Héroes del Silencio, efectivamente, como dice Juan, han girado por toda Europa. Por supuesto, en Estados Unidos, en Latinoamérica y en países muy complicados, como decías, Juan. En Inglaterra, en Suiza, en países que, bueno, en Finlandia, ¿no? Se vendían muchos los discos, se escuchaba mucho Héroes del Silencio. Países que a priori parecía que no podría ser, ¿no? Pero que al final fue así. Alemania, habéis tocado muchísimas veces, en Alemania. En Alemania hemos hecho giras, sí. Sí, tuvimos ahí bastante éxito, la verdad. De hecho, en el 93, como decía Óscar, lo del tema en español, cantar, girar en español, bueno, en aquella época recibió el actual rey de España por esa difusión del español en todo el mundo con vuestra música. En el 93, que fue el año que se publicó este disco, El Espíritu del Vino. Fue un año, creo que también un poco redondo, ¿no? Que también grabasteis el MTV en Plats, en fin. Fue un año en el que hicisteis muchas cosas y girasteis muchísimo con más de 100 conciertos a nivel mundial. Sí, bueno, hicimos 5 conciertos en España con Senderos. Y ya, claro, eso fue importante. Entonces ya empezamos a salir fuera. Además salimos fuera humildemente. Allí no nos conocían. Fuimos a tocar a salas pequeñas. Entonces, casi que después de haber hecho, ya te digo, un bastante éxito en España con Senderos, nos fuimos a Europa en plan muy humilde. Hasta nosotros montábamos el equipo en el escenario y íbamos a bares y cosas así. Empezamos en Suiza, creo que puede ser en Winterthur. Salíamos con la furgoneta y no teníamos, todavía no teníamos una infraestructura. Lo hicimos en plan grupo nuevo. Grupo que empieza allí. ¿Y es verdad que había, hubo algún año que tocabais el mismo día en dos sitios distintos? ¿Puede ser? ¿O eso no pasó? No creo. Pues, quizás algún día por la mañana y por la tarde, pero no creo, ¿eh? Tampoco. Ya, ya, con tocar 7 días seguidos ya era bastante, por ejemplo. Eso es... Muy duro. Sí. Eso es... Pero dos días, dos veces, a lo mejor hicimos algo, algo muy sencillo por la mañana y algo por la noche. Oye, hablamos de dos discos muy distintos, en dos épocas además muy diferentes, porque ese primer disco salió con los últimos coletazos de la movida madrileña, que en ese contexto, a ver, porque erais un grupo serio, la movida madrileña iba de otra cosa y, en realidad, abristeis un nuevo campo porque decían, después de la movida, ¿qué hay? Y aparecieron héroes. Llegasteis sin quererlo en el momento adecuado. Bueno, después el segundo disco, en este caso El Espíritu del Vino, que fue el tercero de estudio vuestro, apareció, yo creo que abriendo un horizonte a muchos grupos sobre el rock. Y entre medio, ese otro que hablaba antes, ¿no? Ese sendero de traición, que creo que fue un poco la transición de sonido, ¿no? De un sonido más New Age a un sonido más rock and roll, ¿no? Sí. Vamos a ver, tuvimos más medios para hacer senderos de traición. El mar no cesa es el disco primero de un grupo, pues la compañía aprueba a ver qué pasa. Entonces, realmente se graban con escasos medios, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Y ya, o sea, del mar no cesa, pues, que grabamos, por ejemplo, yo siempre recordaré que no grabé con un amplificador, sino directo a la mesa. Entonces, el sonido me parece más de juguete. Pero vendió más de 100.000 discos, o sea que fue disco de platino, el mar no cesa, con el héroe de leyenda, mal adentro, todo esto. Entonces, ya aparece Phil Manzanera para el siguiente, y ya vamos a grabar ya todos juntos en Kirios, en Madrid. Todo el grupo tocando todas las canciones juntos. Así fue. Y luego, pues, haciendo los arreglos que hay que hacer. Pero entonces, y el sonido, pues, resultó buenísimo. Hay que recordar que el ingeniero era un tal Keith Busy, pues había trabajado con Polis, por ejemplo. No está mal. Entonces, yo creo que el sonido lo teníamos asegurado, ¿eh? Y además es un sonido distinto. Todo el mundo dice que es el mejor disco de héroes. Yo estoy de acuerdo. Yo me acuerdo luego de escuchar nuestros nombres, precisamente cuando salió como primer single, y me acuerdo de flipar muchísimo. No sonabais, de verdad, no sonabais a ningún grupo que hubiera cantado en castellano nunca. O sea, esas guitarras, esa energía, una canción además larga, unas guitarras en donde realmente no te cortabas. O sea, no os cortabais, erais libres. Yo creo que fue la primera vez que grabasteis con total libertad diciendo, se acabó la tontería. Esa tontería es la justas. Vaya guitarras. No sé. Gracias. Veníamos de ya girar bastante. Y el contacto con los directos nos hacía ver el público. Bueno, los héroes empezamos siendo un grupo suave, digamos, siendo pop. Pero el contacto con el público siempre quieres dar más y nos empezaron a gustar otros grupos de rock and roll y siempre en directo apetece más hacer, más energía. Entonces sí que empezamos a mirar más, a meter más caña. Y queríamos hacer además un disco doble incluso. Ya el espíritu del vino, de hecho creo que en lo que es el LP en vinilo es doble. Por lo menos la primera edición, no sé. Pues es que hicimos 17 canciones, pero también teníamos mucha presión para hacer ese disco. Podríamos haber descansado un poco después de la gira, pero fue uno detrás de otro. Y nos quisimos meter a hacer 17 canciones. Y algunas estaban sin acabar, o sea que las acabamos allí. Tela. Oye, en tu caso, don Quique Gallego, como manager de Héroes, ¿cuál fue tu primera...? Comentabas antes, fuera de micro, que veías ya a esta gente ensayar antes, incluso de... Todos conocemos o sabemos de su local en Sementales, ¿no? En la zona de Sementales de Zaragoza. Incluso antes de aquel local ya les viste ensayar. No sé cómo eran esos ensayos, esos primeros ensayos de Héroes del Silencio, ¿no? Ay, pues ya despuntaba tremendamente. O sea, la originalidad de sonidos de Juan, sí que es verdad que eran bastante pop. Yo recuerdo que se me parecían un poco a la onda de Danza Invisible, que por suerte Danza Invisible cambió. Y la verdad que, bueno, pues ya veías la energía y las ganas de trabajar que tenían. Y lo claro que lo tenían que iban a ser lo más de este país. Es que he hablado de ese primer single del disco que fue Nuestros Nombres. También hablemos del primer single del Mar No Cesa, que fue incluso anterior al Mar No Cesa, el single del Maxi, el anticipo del disco, ¿no? Y el héroe de leyenda. Y hablamos de las guitarras, desde el principio ya las guitarras. O sea, ya son las guitarras y guitarras características del sonido de Héroes. Y aquí tenemos a Juan Valdivia, pues digamos que él es el que ha dado los brochazos al sonido de Héroes del Silencio. Sí, el maestro Valdivia desde un principio lo tenía claro. Un gusto tremendo por sonidos de guitarra y una forma de tocar muy personal. Claro, es que tocar la guitarra no es tan difícil. Que se puede decir de muy pocos músicos. Ser diferente es muy, muy, muy complicado. Encontrar tu personalidad, tu sello, es complicado. Ahora que no nos oye. Que sepa que está presente. Ahora que no nos oye. Oye, pero ¿eso cómo se consigue, Juan? ¿Eso cómo se consigue? Tener tu propia forma de interpretar. Yo tengo ya 50 años o más. En aquel momento, digo, ¿eh? Y esperar tantos años para que te digan algo así. ¿Verdad? Bueno, hay que decir cosas... Bueno, sí, sigue, Juan. No, hombre, que vendré más. Ah, vale, vale, nada. Si no es así. Sí, 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 nos encontramos mucho más. Bueno, hay que decir que... Sabéis que hay un dios tecnológico que se llama Google. Que si pones rock en español o un grupo de rock en español, sale Herbes el primero. O sea, son cifras... Siguiendo con las cifras que yo avanzaba al principio. Que en la última gira, más de medio millón de personas vieron a Herbes en el 2007. En todo el mundo. Que, pues no hay muchos grupos que consigan esas cosas, la verdad. Y menos en España, ¿no? De alcanzar casi las 100.000 personas en Valencia. O, bueno, fueron más de 80.000, pero mucha gente se ha quedado fuera, etc. Lo cierto es que Herbes hoy en día, estamos con este recordatorio de los dos discos, pero hoy en día sigue estando ahí presente con la gente, siguiendo las canciones, siguiendo al grupo. Y queriendo algo, ¿no? La gente que quiere algo, que pide algo. Los seguidores de Herbes. Seguro que quieren algo, ¿no? Y luego, todo lo que se ha vivido. Yo creo que esto merece una película, por lo menos, ¿eh? Que se haga una película. ¿Cómo lo veis? Esto de que la biografía de Herbes o toda la trayectoria de Herbes se plasme en una película, va a pasar, ¿no? Parece que sí. Parece que se está hablando por ahí de hacer una película de los héroes. Me encanta la idea. Sí, no es normal, ¿no? Sí, porque no, claro. Una cosa, sobre todo, bueno, he visto, lo han hecho grupos muy importantes, de verdad, como U2 y creo que los Rory, ¿no? Hicieron Ratel and Ham, U2, ¿no? Cierto. Y entonces, bueno, pues una película documental. Yo encantado, todo lo que sea, por mantener el recuerdo del grupo, pues... Estamos hablando de cosas que pasan en grupos internacionales y también pasa con grupos de la Tierra, ¿no? Y he estado bien destacado. ¿De la Tierra? ¿Internacionales? Internacionales, por supuesto. Sí, porque gira de reencuentro una más. Juan, esto como... La pregunta es obligada. Ya he pecado no hacerla casi. No, de eso nada. No puedo hablar. No puedes hablar, no es un no. No he dicho que no, Óscar, no he dicho que no. Si he dicho no, puedo hablar. Luego puedo. Hay que volver a invitarle. Oye, Juan, ¿por dónde van tus primeros recuerdos de héroes? ¿De cuando empieces a juntaros, a hacer música, de los primeros ensayos, de las primeras veces que soñáis y que jugáis a fantasear con el futuro? Imaginar dónde os gustaría ver el día de mañana, esos primeros recuerdos de... Bueno, teníamos 15 años. Ajá, fíjate. Bueno, pues empezamos a ensayar en la calle San Blas, ahí al lado del Mercado Central, en uno de estos locales que bajas unas escaleras, hay una especie de catacumba romana por ahí. Ahí ya tocamos Olvidado. Estábamos zumo de vidrio y... Pero entró Enrique a tocar el bajo. Y bueno, pero nos gustaba música siniestra como los Cure también. Dejábamos un poco el pop de lado y empezábamos... Y ahí aparece de repente, pues que empezamos a hacer algo más profundo, digamos. O sea que empezamos... La primera vez que ensayamos juntos es en la calle San Blas. Luego... Luego pasamos a la calle Capitán Pina. Allí ya estamos Enrique, mi hermano y yo. De Capitán Pina nos vamos a Hernán Cortés, que es donde nos vio Enrique por primera vez. Y de Hernán Cortés ya vamos a la calle Rodríguez de la Fuente. A zonas sementales. Muy habitual además de grupos, de grupos ensayando, vaya. Sí, en esa calle sí estuvieron los niños del Brasil, ¿verdad? Había varios grupos también, músicos del... Estoy hablando de los años... finales de los 80, por ahí. Y lo que comentaba antes, no es tontería. El contexto no era fácil. El contexto para hacer cosas diferentes no era todo fácil. La gente estaba muy acostumbrada... Y además se le llenó mucho la boca a la gente con esa movida marileña, ¿eh? O sea... Ya, no, pero había muchas ganas, ¿eh? Sí, teníamos... teníamos buenos... buen apoyo en Zaragoza. Si tenías ganas de hacer... Estaba Acachi, en Radio Zaragoza, apoyando a los grupos de Aragón todo lo que podía. Estaba Matías Uribe haciendo dominicales en el semanal del helado. El combustible. A todos los grupos que pudiera y los ayudaba. Tenía un programa. Estaba Emilio Belilla, puede ser, en Popular, Radio Popular. Y había muchas ganas... Hubo... no sé si os acordáis de la... Esto de pop rock y otro rock. La muestra. O sea, la primera muestra de pop rock y otro rock, sí. Allí tocaron 40, 50 grupos, no sé. Y bueno, pero si tenías un grupo y te acercabas a, por ejemplo, a Radio Zaragoza, darle una maqueta a uno o a otra radio y tal, y te la cogían y... Y si sonaba un poco bien, porque tampoco había muchos medios. Las primeras maquetas fueron grabadas en un cassette. Así, dándole a la tecla de play y tal. En el medio del local no había medios, no había internet, no había... Pero había ganas y había bastante apoyo. Y nosotros lo tuvimos fácil en el sentido... Aunque nos costó mucho llegar a grabar el primer disco, pero tuvimos un apoyo importante. De hecho, estuvimos en Tele Aragón varias veces sin disco, tocando en los matinos. En la uno. Sí. Y no solo nosotros, muchos grupos de Zaragoza tocaban... O sea que les dábamos un cassette y lo ponían y hacíamos playback, claro. Oye, Juan, y esta que es una tierra de muchos grupos desde aquella época ya, hoy en día también hay cientos de grupos en Aragón, muchos beben de Héroes del Silencio, ¿no? Muchos, digamos que la trayectoria de estos años es, bueno, pues que muchos se fijan en lo que ha pasado en vosotros. A mí me gusta cuando algunos guitarristas dicen que aprenden conmigo. Esto es porque es fácil. O sea, las primeras cosas que hacía en el mal no cesa, pues son sencillas, aunque puedan ser bonitas o no. Pero entonces la forma de tocar la guitarra a lo mejor ayuda a alguno a empezar, porque hacer el puntillo de leyenda o algo así, pues no es difícil seguirlo y te puede hacer colocar los dedos de una manera que luego te pueda servir para hacer más cosas. Y eso sí que me gusta, pero no soy un guitarrista rápido así, ningún fiera haciendo cosas que son buenísimas en otros guitarristas que tocan deprisa. Pero para empezar puede ser una buena referencia para... Si luego se les queda el estilo o algo así, también hay muchos cantantes que intentaban imitar a Bumbri. Y siguen existiendo, siguen existiendo. Claro, bueno, pues es una manera de... Es un estilo Zaragoza. Es que además en Zaragoza, antes de Héroes ya había muchos grupos, ya había mucha movida, ya había mucho movimiento, pero evidentemente hubo una entrevista después de Héroes del Silencio. Y por lo que casi es lo que dice un poco David, por lo que casi es que gente de bien, que iba a hacer su carrera en la vida, que iban a estudiar, por ejemplo, tú puedes haber estudiado medicina, ¿no? Eres de familia de médicos. Si hubiera aprobado un tercero de Bumbri, igual. Pero se apareció la música por medio, ¿no? Y bueno, es lo que pasa, ¿no? Sí, a mí me salvó de eso. Yo no estudiaba mucho. O sea, que tú crees que a ti te salvó, que a tu padre era médico y a la vez muy aficionado también a la música, también hay que decirlo. Exacto. Que si tú y tus hermanos, porque tus hermanos son médicos, pero también son músicos. Les gusta mucho la música, ¿no? Es que mi padre era muy melómano. Y mi padre murió, yo tenía nueve años. Entonces, luego yo descubrí en su discografía, me encontré un disco de Paul McCartney, por ejemplo, el de Bany on the Run. Casi nada. Me encontré uno de Cate Stevens, uno de, por ejemplo, de Paul Simon, de Simone E. Garfunkel. Aparte de que tenía una colección de música clásica, que es lo que más le gustaba, él escuchaba Beethoven, Bach y todo eso. Bueno, eso es rock and roll, Bach es muy rock and roll. Sí, es el padre del heavy metal, puede ser. Sí, sí. Pero sí, mi padre seguramente era buen músico. Juan Valdivia, gracias por compartir este rato de tu tiempo con nosotros y con los oyentes de Aragón Radio. Gracias. A ver si no tardamos otros 12 años de volver a recibir tu visita aquí en las instalaciones. Muy bien. Vuelve cuando quieras y gracias también a Sergio y a David para acompañarnos como cada mañana de fin de semana. Muchas gracias.